Hola, vale, ahora. Bueno, aquí estamos después del café, espero que os haya gustado mucho a todos. Y bueno, la siguiente charla la va a dar Rodrigo Miranda, aquí le tenéis a mi lado. Es el director del Instituto Superior de Desarrollo de Internet, y además es colaborador en el canal de 24 horas de Televisión Española. Nos va a hablar de identidad digital y nada, pues sin más dilación le dejo la palabra, pasadlo bien y tuitead mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. ¿Qué esperáis de una charla de identidad digital? Uff, aparte de un soplido. ¿Cualquier cosa? ¿Marca personal? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Linkedin? ¿Tú usas LinkedIn? Lo empezarás a usar dentro de poco, ¿no? Ya lo usas. ¿Qué más? ¿Qué hacer y qué no hacer en redes sociales? Bueno, vamos al tajo. Os cuento un poquito. Este soy yo, lo voy a presentar rápidamente y brevemente. Como bien decía, soy el director de Easy, es el Instituto Superior de Desarrollo de Internet. Aquí agradezco también a vuestro profe, a David, la invitación, que él hizo el máster con nosotros y me ha invitado amablemente a compartir un ratito con vosotros. Easy es una institución educativa 100% dedicada a enseñanza de negocio digital. Además, soy mentor, inversor también en varias startups. Aquí tenéis algunas de ellas. Algunas más orientadas a temas de redes sociales, como Duelia. Me gusta comentarlas siempre porque es como el Facebook, pero para gente que ha sufrido una pérdida, una enfermedad de larga duración o el fallecimiento de un familiar. Entonces ya hay redes sociales que están permitiendo ayuda a través de gente que ha sufrido una misma situación o incluso también a través de psicólogos de duelo. Otra compañía interesante, además con la que estuve trabajando, tuve la ocasión de trabajar con gente de aquí de vuestra universidad, es Nubo, que es un sistema de monitorización cardíaca. Permite obtener variables cardíacas para evitar determinados accidentes. Y sobre todo tuvo mucho auge esta compañía porque se está utilizando con equipos de fútbol. Lo que pasó a Dani Harke o Puerta, en lamentables fallecimientos, se puede evitar si tienes una monitorización más o menos constante de esas variables vitales. Colaboro con Televisión Española. Hace un par de años estaba en Champions. Si os gusta el fútbol, pues era el que estaba llevando las redes sociales de Desafío Champions por la noche. Y como suele suceder en España, el paso más habitual del fútbol suele ser acabar en política. Y desde hace también seis meses estoy colaborando en la noche en 24, los viernes por la noche, a las 12 y cuarto más o menos, es decir, me ve mi madre y poca gente más, pues para comentar un poco la actividad política en Twitter, que como podéis imaginar últimamente está siendo bastante intensa. Bueno, estudié Ingeniería Super de Telecomunicación en la Politécnica, me costó un huevo acabar porque me lié a trabajar mientras hacía la carrera y me costó bastante. De hecho, tuve mi primer hijo antes de haber acabado la carrera, así que imaginaos cómo iba el tema. Y luego hice un executive MBA en el IES para meterme en temas de negocio y demás. Anteriormente a estar en NISI, había sido director general de Shackleton, que es una agencia de publicidad. Yo estaba gestionando lo que son una compañía que gestiona reputación y redes sociales. Y he trabajado para lo peor en España, si me puedes decir. El tema es que está grabado, tampoco puedo contar mucho más, o se está emitiendo en streaming. Pero trabajé para los principales proyectos de reputación de aquel momento. Un banco con color verde, alguna farmacéutica con problemas de reputación por algún tema de virus, alguna salida a bolsa frustrada, algún proceso o procedimiento electoral, algún político, lamentable accidente de barajas, también de Spaner. Dos semanas después empezamos a trabajar para limpiar la reputación, para que cuando uno buscase el nombre de esa aerolínea no apareciese 49 de los 50 primeros resultados, temas sobre el accidente. Todo ese tipo de cosas que nadie sabía o quería gestionar sobre el social media, nos especializamos nosotros en hacerlo. Como podéis imaginar, uno se iba a la cama bastante insatisfecho con su vida, entonces después de un proceso de coaching y de autoayuda, acabé dirigiendo una escuela como Lizzie. Esa es un poquito mi vida. Nací en Chile, lo disimulo bien por el acento, como veis. Mi familia salió yendo de la dictadura de Pinochet. Cuando llegamos a España fue el golpe de estado de Tejero. Tuvimos ahí un momento de incertidumbre, afortunadamente nos quedamos aquí. Tengo cuatro niños, el mayor tiene 14 años, tengo dos de ellos que son tremendamente frikis también, aparte de jugar a todo lo que les apetece y tal, pues están aprendiendo obviamente a programar y a hacer cosas así un poquito como las vuestras. Y luego me gusta mucho hacer deporte, hago Ironman, que es un poco la versión más bestia del triatlón, que consiste en nadar 4 kilómetros, montar en bici 180 y luego hacer una maratón, todo eso seguido, pues ya llevo 5 y este año, con suerte, haré un par de ellos más. Así que bueno, pues ya os contaré cómo va el tema. ¿Vale? Eso es un poquito sobre mí, ¿vale? Sobre mí y esto qué es? Ah, vale. Esto es que me salta de vez en cuando aquí algún tema. Esto es que me he apretado la presentación, Dios mío. PowerPoint con Mac, como podéis imaginar, aquí a veces... A veces tiene algún problemita. Vale, vale. Dame un minuto, que ya estoy con esto. Vale, vamos a ello, ¿vale? La sesión, quiero que la trabajéis vosotros. Es decir, o sea, si vinéis a escuchar, simplemente estáis en el sitio equivocado, entonces os diría, os sacáis el ordenador, os sacáis un cuaderno y empezáis a pintar y dibujar cosas. Lo que quiero que os llevéis es una primera guía, una primera forma de empezar a trabajar vuestra propia identidad digital. Y para eso vais a ir tomando decisiones con 6 o 7 ejercicios que os voy a ir planteando. ¿Vale? Así que la idea es que vamos a trabajar marca personal, como tú bien decías. Vamos a ver temas de intimidad, atributos de marca. También una típica decisión que a veces, si no la piensas bien, viene siendo consecuencia de adoptividad en redes sociales, a veces equivocada, que es qué parte personal y qué parte profesional quieres trasladar a la red. ¿Vale? Solo voy a intentar que penséis un poco sobre ello. El nombre. ¿Qué nombre os ponéis? ¿Vale? Y los que venís un poco, que venimos un poco por detrás, a lo mejor tienen la mala suerte que alguien que se llama como tú, 5 años antes, ya te ha cogido, te ha pillado el Twitter o te ha pillado el LinkedIn o lo que sea. Entonces, empezar a considerar un poquito sobre esto. Temas de alertas. ¿Vale? Empezar a tener alertas sobre determinados conceptos, tu propio nombre, apellido y tal, para ver qué se está publicando sobre ti. ¿Cuáles son los temas de conversación a través de los cuales quieres empezar a ser reconocible? Y luego la optimización de tu identidad digital, qué tipos de canales utilizas, cómo le das visibilidad, cómo te das de alta en algunos nuevos y luego qué actitud tienes que tener desde el punto de vista de identidad digital para que todo esto no te lo tengan que venir a contar dentro de 5 años, sino que tú mismo vayas continuamente renovándote y dándole una vuelta a lo que estás haciendo en los canales sociales. Ahora es los canales que hay, dentro de 3 años o 5 años vete a saber lo que hay para seguir gestionando tu identidad digital. El tema de la identidad digital te afecta a ti, obviamente si estáis aquí es que sí, la gente que no está aquí o pensará que no le afecta o lo tendrá más controlado que vosotros. Hay unas normas, aquí también simplemente comentaros, cuando estéis trabajando en alguna compañía o en alguna empresa, normalmente las empresas tienen algunas, alguna recomendación sobre temas de identidad digital, las menos. Y normalmente las recomendaciones que tienen suelen tener poco sentido, suelen ser demasiado restrictivas. Pero en ese sentido sí que es interesante que las consideréis o que veáis también algunas normas de algunas compañías para ver cómo se mueven. Eso también te traslada muchos atributos de la propia cultura de la compañía. Aquí os pongo lo que podrían ser los códigos de conducta, por ejemplo, de una farmacéutica como Roche, obviamente. Roche, farmacéutica, sector regulado, compañía suiza, tremendamente estrictos a lo que sería la gestión de la identidad digital. De hecho hay comentarios que uno puede hacer como empleado de Roche sobre un medicamento en una red social que si son desafortunados van directamente a farmacovigilancia, es decir, se convierte en un tema bastante serio. Eso es un extremo y si buscáis o miráis y si sirvéis a los pasos los guidelines de social media de Coca-Cola no tienen nada que ver, son totalmente laxos, totalmente divertidos, bueno, pues ahí veis un poco diferentes dinámicas para ir manejando un poco todo esto. ¿Vale? Ese sería el ADN de un personaje con el que tuve la ocasión de trabajar. Personaje, entidad, persona, ¿vale? Bastante representativa en el mundo empresarial y deportivo español. Pero para que veáis un poquito, procedimiento electoral, qué tipo de ADN tiene. Y ese tipo de ADN, eso lo interesante es que también se ha trasladado sobre vosotros. Una persona como esta en un procedimiento electoral en función de los temas de los que se iban trabajando, se iba tratando, su ADN digital se iba componiendo de diferentes temas, ¿vale? Explícale a ese señor que aquí aparece una línea que pone prepotente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿por qué se configura una cosa así? Porque probablemente haya gente que diga o que traslade sobre algún comentario, alguna noticia, algún atributo, comente con este adjetivo, bueno, pues hay gente que tiene que vivir con esto, ¿vale? Sin embargo, el otro candidato, estamos hablando del procedimiento electoral de Real Madrid hace siete años, mayoritariamente simplemente se decía que era candidato. O sea, fijaros la variabilidad de temas de uno con respecto a otro, ¿vale? En cada uno de nosotros se puede construir también este ADN digital, ¿vale? Estamos tratando de gestionar identidad digital, hay empresas que se encargan de borrar identidades digitales, ¿vale? De hecho, yo he trabajado también en algunos proyectos de ese tipo, hay gente que no quiere salir, hay gente que no quiere estar, ¿vale? Ejercicio uno, ¿vale? Y empezáis ya a trabajar, ¿vale? Os voy a dar, nada, 30 segundos, tenéis que hacerlo a través de sprints relativamente rápido, ¿vale? Tenéis que definir cuáles son los atributos de vuestra marca, qué queréis ser, ¿vale? Aquí la foto que quiero que os planteéis es, dentro de seis meses, ¿cómo quiero ser reconocible? Si empiezo a trabajar y empiezo a jugar con mi identidad digital, ¿vale? Y podéis, si queréis, para hacer un poco la sesión más interactiva, podéis comentarlos en abierto, si os apetece. ¿Qué atributos os pondríais? Venga. Dime, hemos cruzado miradas. No, nada, sí, lo sé, pero, o sea, vueltas, rápido. Venga. Dime uno. Responsable. Este es un tema... Este ejercicio es jodido, con perdón, ¿eh? Complicado. O sea, ¿por qué? Porque, de hecho, hay gente que dice, jo, este tío es friki y tal, me viene a dar una sesión de autoayuda, o sea, parece un tema de diván y psicología. Va por ahí, ¿eh? O sea, tenéis que mirarte a ti mismo y decir, oye, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Y aparte de eso, ¿qué quiero trasladar a la red? ¿Vale? Si esta sesión la doy con gente más mayor, la diferencia es mucho más grande. Es decir, entre lo que son y lo que quieren ser, hay mucha distancia. Vosotros que sois más jóvenes, esa distancia es mucho más reducida. Eso también es importante, es interesante. Pero tú quieres ser responsable. ¿Quién más? ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, qué reto, ¿eh? O sea, madre, padre, trabajador, competente. ¿Vale? O sea, eso es ya una propia construcción de identidad muchísimo mayor. ¿Vale? Es interesante tu mención y te lo agradezco también porque ahí vamos a intentar desglosar atributos. O sea, digamos que el tema de los atributos es como una lluvia fina compuesta con 5, 6, 7 cosas que a partir de ahí sí que pueden trasladar un poco esa identidad. ¿Vale? Luego si quieres ser uso como ejemplo para un par de ejercicios más. Aquí os pongo algunas ideas. ¿Vale? Quiero ser organizado, innovador, creativo, persistente, detallista, estratégico, autónomo, confiable, energético. Lo que sea. ¿Vale? O sea, como palabras o como adjetivos está muy bien. ¿Cuál es el reto después? Probablemente alguno de vosotros os haya pensado en algún atributo de estos, pero si te digo no, es que quiero ser confiable. ¿Vale? Soy programador, estoy dándole caña a esto. Cuando alguien busque sobre mí para buscar un curro y tal, confiable. Pon un tuit que sea confiable. Piensa en un tuit que sea confiable. ¿No? O sea, ahí está el reto. ¿Vale? Pero bueno, como ejercicio está bien. Cada uno que identifique 4 o 5. ¿Vale? Los ejercicios que vamos a seguir haciendo aquí no nos va a dar tiempo a terminarlos. Con lo cual, lo dejamos planteados. Sí que os recomendaría que por lo menos me contentaría con el 5% de vosotros termine este ejercicio en su casa. Y si os apetece, me ponéis algún tuit con alguna foto del lápiz y papel que habéis dibujado o lo que sea. ¿Vale? Temas de intimidad y confidencialidad. Yo tenía un profesor en el MASA que decía, si no quieres que algo se sepa, no lo cuentes. Hostia, pues no lo cuentes. ¿Vale? O sea, si hay algún tema que no quieres que se sepa, no lo cuentes en ningún sitio. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí estoy saliéndome de lo que es. No, es que hay cosas privadas, efectivamente. Pues si son privadas, tú ya son. ¿Vale? Todo ese tema cambió mucho con la alcaldesa esta de Lléveres, ¿no? ¿Os acordáis de este vídeo socioeducativo que se distribuyó por la red? ¿Vale? Y bueno, con lo que es la Agencia de Protección de Datos, trabajó mucho en regular un poco este tipo de transmisiones de contenido fuera de la red o fuera de lo que serían intercambios peer-to-peer de ficheros, ¿vale? Aquí tenéis alguna referencia. Y también es importante saber que existen o ejercitar los derechos arco, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición en algunas redes sociales en las cuales hay información tuya y puedes ejercitar derechos para que esa información se borre sobre ti. No en todas ellas es fácil. Por ejemplo, Twenty ha cerrado su red social, pero antes era mucho más fácil en Twenty que en Facebook. En Facebook puedes tardar un poquito más si quieres que se borren información sobre ti. ¿Vale? Aquí también os voy a meter en el tema derecho al olvido. ¿Vale? ¿Os acordáis del tema este de Google? Que hay gente que puede pedir... ¿Estáis de acuerdo o no sobre esto? ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo con la normativa ley de derecho al olvido? El tema de Google. ¿Puedo suponer que el resto que no habían levantado la mano no está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién no sabe no contesta? O sea, hay como un 60% que están de acuerdo. ¿Vale? O sea, esto es un tema interesante también para discutir. ¿Vale? No vamos a entrar en ello. Pero, en teoría, imaginaos que un cirujano plástico comete un error en una operación. Hay alguien que se queja en la red y el cirujano plástico puede ejercer el derecho de cancelación y oposición a través del derecho al olvido de Google para que ese resultado no aparezca en un top 10 de buscadores. La gente que viene detrás de él a operarse con ese cirujano plástico no tiene acceso a esa información en teoría real o veraz. ¿Vale? O sea, aquí hay diferentes visiones sobre ese tema. ¿Vale? También tener en cuenta una cosa. Lo que estamos haciendo con el derecho al olvido es eliminar ese resultado en un ranking de Google. Pero ese contenido sigue estando disponible. Es decir, quitamos la indexación de Google pero no quitamos la fuente del contenido. ¿Vale? O sea, bueno. Hay un debate interesante. Ejercicio 2. Búsca tu nombre en Google. Venga, rápido. Sacar el móvil, el ordenador, lo que sea. Búsca tu nombre en Google que aparece. Ah, vale, vale. Vale, me dicen que si hacéis preguntas, como estoy pidiendo participación, os pasa en el micro. ¿Vale? Y como os veo tan activos, empezáis a mover el micro de un lado a otro. ¿Vale? Venga, ¿quién quiere contar lo que aparece? Con el micro delante, ¿vale? A ver. Tú. Te he pillado, tío. El del boli. Venga, ¿qué aparece? Pasad el micro. Pues, a ver. Aparece publicidad de hoteles, Segovia. Y un chico que se... ¿Porque te apetitas, cómo? Segovia. Claro. Me la da, Segovia. Y nada, de mí aparece poco. Ni siquiera aparece mi perfil de Facebook. Ni siquiera aparece tu perfil de Facebook. ¿Lo tienes privado? ¿Cerrado? Sí, lo tengo. ¿Tienes un LinkedIn? Eh, no. ¿Tienes Twitter? Sí. ¿Tampoco aparece? Porque no tienes el nombre con tu... Sí, sí que lo tengo. Bueno. No soy nadie. Ahí alguien sale levantando la mano de forma proactiva. Pásale el micro, porfa, allí. ¿A ti qué te aparece? Si alguno tiene alguna coincidencia con... Pásaselo, si quieres que se lo vayan pasando unos a otros. Si alguno tiene alguna coincidencia con el nombre de alguna actriz o actor o alguna implicada en alguna operación de esta rada. Tú, es tu caso. A mí, por ejemplo, me salen fotos de Irina Sayac. Yo es que me llamo Irina, pero nada que ver. Me apellido Camacho Sánchez y ya está. ¿Y fotos qué? Eh, un poco... No, fotos normal de Google. Ah, bueno, fotos normales. Bueno, madre. Mientras sean fotos normales, ¿vale? O sea, yo con ese ejercicio me he encontrado con gente que ha tenido... Bueno, diferentes temas, ¿vale? Cada uno tiene su foto, ¿vale? Consideradla, analizadla, ¿vale? Eso es lo que se llama Vanity Search. Es una búsqueda vanidosa. Cada uno tiene que intentar hacer esta búsqueda de vez en cuando para ver qué pasa. Y esta búsqueda la hace mucha gente. De hecho, yo cuando doy sesiones, por ejemplo, a Headhunters o a empresas de selección o a agentes de recursos humanos para seleccionar perfiles, es lo primero que tiene que hacer. Busca en Google por el nombre del candidato, ¿vale? A partir de ahí, lo que vosotros veis que estáis trasladando es vuestra responsabilidad. No es ni siquiera responsabilidad de Google, ¿vale? Bien, la primera mera de reputación personal es esta. Es decir, primero hay que definir un poco qué quiero ser en la red. A partir de ahí, generar, controlar y optimizar la presencia de la red a través de nuestros propios canales. Y si tenemos alguna referencia negativa, hay que intentar anularla, ¿vale? ¿Alguno tiene algún conocimiento, control, deseo? Posiblemente en buscadores, search, tú por allí, ¿vale? El tema de deseo. ¿Qué sucede con las referencias negativas? No las puedes borrar, no puedes decir a un bloguero que te quite una referencia negativa. Lo que tienes que intentar hacer es bajar ese resultado metiendo contenido positivo o neutro por encima de ese resultado, ¿vale? Con lo cual, si tenemos algún problema con temas negativos, tenemos que intentar, primero, generar contenido y, segundo, indexarlo de forma positiva para intentar que ese resultado negativo vaya bajando a la segunda página, ¿vale? Esas son estrategias de lo que se llama SEO reputacional y se suelen trabajar mucho con dinámicas de link building, ¿vale? De generación de enlaces para conseguir eliminar esas referencias hacia abajo, ¿vale? Una herramienta chula, ¿vale? Simplemente para que la veáis, hay herramientas aquí divertidas. Algunas de ellas, a veces, se descontinúan, otras veces se vuelven a avanzar. KGB People, ¿vale? Es decir, eso es un metabuscador que te permite buscar información sobre nombres y apellidos. Busca información en redes sociales, en buscadores, fotos y vídeos y también tiene una solapa de personal. No entréis en la solapa personal, sobre todo a buscar información sobre vuestra novia o vuestro novio, ¿vale? No entréis en la solapa, y repito, ¿eh? Digo, porque he tenido dramas en clase de gente que ha salido porque de repente ha encontrado información de su novia o novio en determinadas redes privadas de esas que siempre tienes un amigo que está, tipo Tinder, Badoo y alguna cosa más, pero nadie está. ¿Vale? Entonces no entréis, no entréis, ¿vale? O sea, o hacer lo que queráis, pero vamos, yo os recomiendo que no entréis, ¿vale? Digo, para que no llevéis un disgusto hoy o lo podéis llevar mañana, no os da falta aquí. ¿Vale? Bien, ejercicio 3. Personal o profesional. ¿Qué queréis trasladar a la red dentro de 6 meses? ¿Cómo queréis que se reconozcan? Y como yo soy ingeniero, y vosotros también, muchos de ellos informáticos, o lo que sea. Porcentaje. ¿Qué porcentaje queréis que se traslada a la red de vuestra identidad? ¿Queréis trasladar el 80% profesional, el 20% personal? ¿O 50-50? ¿O 80% personal, 20% profesional? ¿Qué queréis? ¿Vale? ¿Hay alguno que quiera 100-0? ¿De alguno de los dos temas? ¿100-0? ¿No? ¿Vale? ¿50-50? ¿Tú 100-0? ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú 100-0 qué? ¿Para pilla el micro? ¿Dónde está el micro? Intentemos pasarnos el micro rápido. Ah, está aquí. Vale. ¿Tú 100-0? ¿Por qué? ¿Aquí, aquí? Me he perdido. Ya sé por qué crees 100-0. O sea, eres tremendamente invisible para determinadas cosas. Entonces soy 0-0. No, 100-0 porque creo que habría que diferenciar bien entre lo personal y lo profesional. Creo que mezclar eso en la vida de las redes sociales podría llegar a ser un error, ¿no? Vale. Eso es un buen punto, ¿vale? Normalmente cuando hago esa pregunta la gente me dice, bueno, tío, pero ¿y si estoy en Facebook es personal y si estoy en LinkedIn es profesional, ¿vale? O sea, Facebook lo considero cada vez más como una red personal privada, cerrada, ¿vale? Pones el cierre ahí y nadie entra, ¿vale? Aunque sí que tiene esos atributos personales y profesionales porque estás trasladando información aunque sea un colectivo cerrado. Con los grupos de WhatsApp pasa lo mismo. O sea, yo que pertenezco a un montón de grupos de WhatsApp por mis hijos, del equipo de fútbol, de las madres, de no sé qué, lo primero que digo, y soy el frique de las redes sociales en esto, es no quiero oír nada ni de fútbol, ni de política, ni de nada que se parezca a la religión. Porque eso es un foro para enterarme de cuándo juega mi niño y no quiero saber nada más. O sea, aunque sea un grupo privado, estás trasladando también identidad y reputación sobre ti mismo, ¿vale? Vamos a intentar mantenernos al margen de qué tipo de red vamos a utilizar. O sea, vamos a intentar hacer el ejercicio independientemente de qué red utilice, ¿vale? ¿80-20 alguno? Eso es lo típico, ¿no? 80-20 así en plan gallego, dice, venga. ¿Vale? ¿Alguno más personal que profesional? ¿Quiénes tenéis más porcentaje personal que profesional? Uno. Dos. O sea, pero además con unas ganas se levantan la mano así como... ¿Y por qué tienes más personal que profesional? Te voy a hacer moverte hoy mogollón, ¿eh? O sea, que venga. Dale. Venga. Aquí. Ella. Ella, ella, la de... Azul y gafas. ¿Qué? ¿Por qué tengo más personal que profesional? Bueno, no sé, de momento supongo que... Yo estudio periodismo, entonces no soy ingeniera ni nada. Ah, bueno. Pero de momento supongo que simplemente no he creado contenido periodístico como para exponerlo en mis redes y por eso tengo más personal. Simplemente por eso. Bueno, también viene un poco del punto de vista de madurez, ya no solo existencial, sino también qué tipo de madurez digital tengas. Cuanto más contenido aportes, puedes modular un poco más tu ejercicio de contenido profesional, ¿no? ¿Vale? Esa es su foto ahora, pero insisto, intentar hacer ese ejercicio pensando dentro de seis meses. Entonces, ¿qué quieres trasladar a la red? ¿Qué porcentaje de personal profesional te visualizas dentro de seis meses? ¿Vale? Porque según lo que visualices tú es lo que van a recibir los demás. ¿De acuerdo? Bueno, aquí cada uno tendrá su regla y decidirá lo que sea. No es trivial esa decisión, ¿eh? Hay que meditarla, hay que pensarla, porque luego tiene sus implicaciones. ¿Vale? Aquí os dejo también algunas descripciones sobre lo que podría ser una buena biografía. ¿Vale? ¿Cuántos en is Twitter? ¿Y cuántos en Twitter habéis ocupado los 140 caracteres que te permite para poner vuestra bio? ¿Vale? O sea, es decir, ocupamos muy pocos caracteres dentro de la descripción de la propia biografía para decir quiénes somos. ¿Vale? Aquí tenéis algunas recomendaciones, ¿vale? Carta de presentación, valores diferenciales, ¿vale? Apuesta por la creatividad, muestra profesionalidad. Aquí es una recomendación general y como esto queda escrito yo no sé dónde va, pero... ¿Vale? Aquí dice, no olvídate mencionar ideologías políticas, ideas religiosas o que eres un hincha acérrimo de un equipo de fútbol. ¿Vale? En general. Luego, que uno lo quiera hacer, fenomenal. O sea, yo no me niego a activismo social, al contrario. Pero digo, como esto queda escrito, en general yo diría esto. Luego, que tú te apetece ser un activista político, pues lo eres. ¿Vale? Pero eso tiene sus consecuencias, ¿vale? No hace falta que os cuente ejemplos de fichajes frustrados de chavales jóvenes porque hace cuatro años pusieron un tuit en contra del equipo que hoy les ficha. O sea, absurdez máxima, pero está ahí. ¿Vale? Bien, aquí tenéis algunas recomendaciones. Aquí, mira, algunas periodistas también. ¿Vale? ¿Os acordáis del caso de Ana Pastor? Ana Pastor cuando salió en Televisión Española era AnaPastor-TV. ¿Qué pasa cuando sale de Televisión Española? Que ese Twitter no le sirve. ¿Vale? O sea, que ojo también con cuentas de Twitter en las cuales estemos trasladando atributos de la propia empresa que me he pagado. Y porque mañana puede que esa empresa no sea. ¿De acuerdo? Ejercicio cuatro. ¿Qué nombre me pongo? ¿Vale? Y aquí tenéis la herramienta definitiva para elegir el nombre. Elegir el nombre para vosotros mismos y para cualquier proyecto que vayáis a lanzar mañana. Incluso para vuestros hijos. ¿Vale? Esto parece una fricada, ¿vale? Pero hablando de mamás y papás. Estoy trabajando con una clínica en Barcelona que es la de Zeus para preparar un pack para los recién nacidos de su propia identidad digital. Esto mola, ¿eh? Ah, por cierto, que no se me olvide. ¿Cuántos tenéis... Perdona, una cosa. Me tienes que avisar del tiempo que me queda, ¿vale? ¿Cuántos tenéis Spotify? Spotify con listas colaborativas. Listas colaborativas con vuestra pareja. Uno. Dos. O sea, los dos románticos de la sala, ¿vale? Como se acerca San Valentín, una recomendación que os doy que va más allá de la identidad digital es que queréis una lista colaborativa con vuestra pareja. ¿Vale? Porque mejora muchísimo los ratios de conversión de los sábados por las noches. O sea, tú empiezas a añadir canciones en Spotify, las canciones que os molan, la pones. Además, si es posible, con un altavoz de estos Bluetooth inalámbrico. Y ahí queda eso, ¿eh? El tema funciona muy bien. Bueno. ¿Qué nombre me pongo? Namecheck. Namecheck. ¿Vale? Tiene un interfaz móvil. Os pongo el interfaz antiguo porque el nuevo se ve bastante peor. Pero bueno. Os explico el concepto. Tú llegas a Namecheck, pones un nombre, un concepto, lo que sea. Y Namecheck te analiza si esa cadena de caracteres está disponible en un montón de redes sociales. En un montón. Hay un montón que yo no tengo ni idea de cuáles son. Pero mira las que más o menos conoces tú. Y ya está. Y juegas con ese nombre o esa combinación. ¿Vale? Para ver si está disponible o no. ¿Vale? Algunos de vosotros a lo mejor tenéis Twitter. Todos tenéis Twitter. ¿Alguno tiene el Twitter todavía con el huevo? La foto del huevo. Alguno. Hay por ahí, ¿no? Entonces. Si a lo mejor tienes una cuenta en Twitter que no te mola. Que no te acuerda ni de las claves y tal. Usa Namecheck. Intenta unificar tu nombre y apellido de una forma única. Para todas las redes sociales que vas a ocupar. LinkedIn. Twitter. Luego vas a hablar un poquito de About Me. Y alguna otra más. Lo buscas en Namecheck. Y de un vistazo tienes si está disponible o no. Y ahí tendrás que jugar. Pues con Rodrigo Miranda todo seguido. Rodrigo Miranda con un guión en medio. Rodrigo guión bajo Miranda. Rodrigo Miranda B de Beltrán. Lo que sea. ¿Vale? Empieza a jugar ahí. Y con eso analiza la disponibilidad de todo esto. ¿Vale? Este es el Interfan nuevo. Como veis se ve bastante peor. ¿Vale? Dominios. Lo primero que te sale también en Namecheck es dominios. ¿Cuántos habéis comprado un dominio? Con vuestro nombre y apellidos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto cuesta un dominio? Aproximadamente. Doce dólares al año. Diez dólares. ¿Los demás qué hacéis? ¿Que no os compráis un dominio? Con lo cual tenéis otra tarea más. Aparte de la lista colaborativa con vuestra novia o novio en Spotify. Os tenéis que comprar un dominio. ¿Vale? Analizad en Namecheck. Y si está disponible el .com. Pues os lo compráis. ¿Para qué? Yo qué sé, tío. Pero tienes un dominio. Macho. Un dominio es tuyo. Es un activo digital importante. Es tu primera inversión en activos digitales que puedes hacer en tu vida. ¿Vale? Y si ya te vienes arriba y tienes hermanos pequeños, se los compras a tus hermanos pequeños. En el futuro te lo van a agradecer. ¿Vale? Y con eso, yo esta charla cuando la doy a gente que son un poco más mayores y que son a lo mejor directivos de compañías. ¿Qué pasa con un directivo de una compañía que tiene 50 años y que le echan de su curro? Que se convierte en nombre y apellido.com. Es decir, el mismo con su mecanismo. ¿Y se convierte normalmente en qué? En un consultor, en un coach o lo que sea. ¿Qué marca personal tiene? Ninguna. Pues como no tengo un dominio, está jodido. Con perdón. ¿Vale? Entonces compraros un dominio, de verdad. ¿Vale? 12 dólares al año no van a ningún lado. ¿Vale? Son 3 cafés, me parece, ¿no? Al precio de aquí abajo. ¿Vale? Siguiente ejercicio que tenéis que hacer. Este. ¿Vale? Os doy nada. Un minuto y medio para que pintéis en una hoja de papel vuestro mapa de identidad digital. Esta es vuestra hoja de ruta. Y aquí es totalmente independiente de las redes sociales que utilicéis. ¿Vale? Es decir, este es mi mapa de identidad digital que llevo trabajando de forma consistente los últimos 6 años. ¿Cómo quiero ser reconocible? Y cuando buscas información sobre Rodrigo Miranda en Google, ¿qué te aparece? Te aparece temas de educación digital. Donde está mi escuela, el máster que tenemos, las compañías que tenemos. Está temas de emprendimiento, con varias de las compañías en las que he invertido. Está el tema de ser mentor en una aceleradora, que se llama Impact. Está colaboración televisiva, está deporte y está familia. Eso soy yo en la red. Y eso es lo que quiero trasladar. Vosotros tenéis que pintar lo que queréis trasladar y lo que queréis ser. ¿Vale? ¿Qué significa el tamaño de las pelotitas? De estas. ¿Qué significa ese tamaño? Significa lo importante o no importante que quieres que sea ese tema para ti. Es decir, que si yo quiero en un 40% hablar de educación digital, pues tiene que ser más grande que si fuera la familia. Que a lo mejor es un 5%. ¿Vale? Con lo cual, cuando tú me comentabas antes el tema de padre, madre, programador, conciliación familiar y todo esto. Pues a lo mejor tienes que ocupar determinados espacios alrededor de la programación, alrededor de la familia, alrededor de la conciliación familiar. En función de cómo quieres ser reconocible en la red. ¿Vale? ¿De acuerdo? Os veo pintando poco. Os veo aquí como escuchando y tal, aquí el rollo. ¿Alguien quiere trasladar o contarnos o ver su mapa? Es algo muy privado, muy personal, pero tú quieres. Fenomenal. Venga, micro, vamos. Ahí lo tienes. Se va a acordar de mí nuestra compañera. Dice, voy a pasarme al triatlón. Pues a mí, por ejemplo, me encanta la informática y estoy en un grado de informática. He hecho mis pruebas con la animación y me gusta picar código. Entonces, todo eso, yo, bueno, además de que estoy en el perfil de la universidad y de que he subido un par de animaciones a internet, sería eso más o menos lo que querría que sería. Entonces, sería informática, universidad y animación y picar código. No, digo porque picar código estaría a lo mejor metido en alguna de las dos. Sí, sí, eso es. Vale. ¿Qué porcentaje dijiste tú de personal profesional? Yo, 80-20. 80. ¿Y el 20% personal? Sí. ¿Lo asumo? ¿Dónde está aquí? Ah, ¿ves? Es una... ¿Ves? La prueba de algodón, ¿no? Dices, sí, el 20% personal. Luego, cuando haces el mapa este, no aparece el personal por ningún lado. ¿Este te lo guardas para ti o es alguna afición que puedas confesarnos? Pues, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos. Vale. ¿Y que eres youtuber y subiendo cosas ahí o...? ¿Qué va? Pues nada, hay una parte personal que él dice videojuegos. ¿Vale? Pero ahí también tendrás que ir a analizar cómo vas a trasladar esa parte personal desde el punto de vista de que se identifique como algo tuyo a nivel personal sobre los videojuegos. ¿Vale? ¿Entendéis un poco el concepto? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo tienes que hacer el check? ¿Vale? También con el tema personal y profesional. ¿Vale? El objetivo al final es intentar ocupar una hoja de resultados. ¿Vale? Esto, para los frikis, los que sabéis SEO, se llama SERP. ¿Vale? Una SERP es Search Engine Results Page. ¿Vale? Es la hoja de resultados de Google. Con lo cual, cuando llegues a casa hoy y hables con quien sea, vuestro hermano, vuestra madre, vuestro padre, y le he dado caña a la SERP. ¿Vale? Y cuando buscas por tu nombre y apellido, lo que tienes que entender es que tu SERP esté mayoritariamente controlada por ti. ¿Vale? Ese sería más o menos mi caso con alguna variación. Bueno, este no soy yo, este tampoco soy yo, este tampoco soy yo. Este es un esquiador acuático chileno. ¿Vale? Que se llama casualmente como yo. Pero bueno. Bastante más guapo, como veis, y con unos brazos bastante más fornidos. Así que, eso suele causar mucha desilusión a veces cuando la gente busca información sobre mí antes de una charla. Sobre todo para el público femenino. Bueno, ¿About Me? ¿Cuántos tenéis About Me? ¿Qué es About Me? Dos. ¿Qué es esto del About Me? A ver, ¿por qué de repente se os ocurre pasar el micro a él si es posible? ¿Por qué tienes About Me tú? Pues, a ver, yo me lo hice porque es una página en donde puedes poner realmente todos los enlaces a tus perfiles y un poco de bio. Y al final es lo que utilizo para poner la firma de los emails. En vez de poner en una ristra de links, pones eso y ya está todo ahí. Ya está. Lo ha explicado él, ¿eh? O sea, perfectamente explicado. No hace falta decir poco más. Y además, indexa muy bien los buscadores y si buscas por tu nombre y apellido, el About Me aparece en segunda, tercera, cuarta posición, a no ser que tengas un nombre muy común y no aparezca nada tuyo en la primera página de resultados. ¿Vale? Otro ejercicio, 100% recomendable, creedos el About Me. ¿Te cuesta cuánto tiempo? ¿Tres minutos, cuatro minutos? Listo. Lo tienes. ¿Vale? El reto es acercarnos un poquito a esta foto. Es decir, que tú controles ese top 10 de resultados. ¿Vale? A partir de ahí, estamos definiendo lo que sería tu propia línea editorial. Con ese mapa de identidad digital, estamos diciendo cuáles son los temas que nos interesan. Tienes que escuchar y participar. Ahora vemos cómo. Y luego ya decidimos sobre los canales. ¿Vale? Si usas Twitter, si usas LinkedIn, si usas normalmente el blog. Fijaros que dejo de lado aquellos canales más personales y más privados. ¿Vale? No hablo de WhatsApp, no hablo de Snapchat, no hablo de Facebook. ¿Vale? Aquí estarían un poco canales con una atribución un poco más pública. Ejercicio 5. ¿Cuántos tenéis alertas de Google? ¿Alertas de Google? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con vuestro nombre y apellidos? No, con otras cosas. Tú sí. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta hacerse una alerta en Google con tu nombre y apellidos? Nada. Prácticamente un minuto. Voy a intentarlo, ¿vale? Para aquellos que suele ser interesante verlo. A ver si lo podemos ver aquí. ¿Vale? Y me seguí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Alertas? ¿Google? Ay, no, que no tengo conexión. Vale, vale, vale. Perdón. Perdón. Pensaba que tenía aquí la wifi ya conectada y no la tengo. Bueno. No pasa nada. Vale, tardamos exactamente nada. Dos minutos en hacer una alerta en Google, ¿vale? Lo tengo aquí un poquito explicado, sobre todo porque algunos de vosotros a lo mejor tenéis la alerta con el nombre y apellidos y ¿qué pasa a veces? Que encuentras un montón de porquería que no es tuya, ¿vale? ¿Cómo se filtra eso? Y no sé si lo sabías. Muchas veces eso se filtra poniendo un signo menos. Es decir, es un operador lógico, ¿vale? O sea, Google también, el interfaz de Google es un operador lógico booleano en el cual si le pones un menos se está quitando resultados con ese atributo. Es decir, que si yo quiero buscar información sobre mí que no tenga nada que ver con el esquiador acuático chileno, yo mis alertas las tengo definidas como Rodrigo Miranda menos esquí menos Chile. Porque yo, por mucho que sea chileno, ya no tengo nada que ver con Chile. Y mucho menos con el esquí, porque no sé esquiar. ¿Vale? Es decir, que si alguno de vosotros se está encontrando porquería cuando definís las alertas, con que le pongan su signo menos y una palabra clave que te esté causando ruido, lo eliminas. ¿Vale? Y con eso tendrías la lista de resultados en tus alertas. ¿Vale? Alertas de Google te salen de información de lo que se publica en blogs y en sitios relativamente 5 minutos. ¡Oh! Ah, 10. Vale. Me tiene que correr un montón. ¿Vale? Alertas de Google está muy bien, pero también os recomiendo usar mención. Es decir, sistemas de alertas o que te permiten monitorizar información sobre vosotros, pero más en tiempo real y en redes sociales. Con lo cual, la combinación perfecta para escuchar sería alertas de Google más mención. ¿De acuerdo? Aquí también podéis definir vuestras alertas de una forma también muy sencilla. Ejercicio 6. Define tus temas de conversación. Una vez que te has hecho el mapa de identidad digital, dice, bueno, está muy bien que yo me quiera posicionar en educación digital y todo ese tema, pero a partir de ahí, ¿qué hago? ¿De qué hablo? ¿A quién sigo? ¿Cómo me inter... ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me interacciono con los demás? ¿Vale? Y esa sería, por ejemplo, la ampliación de una de estas pelotitas en las temáticas de conversación. Es decir, que yo cuando hablo de educación digital, tengo que decir educación, educación digital, formación online, aprendizaje, metodologías educativas, noticias de la escuela e interacción con alumnos. Esas son las actividades, los contenidos, las cosas que yo tengo que seguir. ¿Vale? En cada ámbito de alguna de esas palabras, tengo que hacer cosas. Por ejemplo, pueden ser palabras que yo ponga en una alerta de monitorización, pueden ser palabras que yo ponga en un mention, pueden ser cuentas... cuentas de Twitter a las cuales me interese seguir, pueden ser listas en Twitter a los cuales a mí me interesa ver sin seguir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, ya para cada pelotita tenéis que bajar a este detalle. ¿Vale? Es decir, ya solo hacer el mapa de identidad digital. Y hacer esto te lleva un par de horas, ¿eh? O sea, digo que... Digo para que dimensionéis el esfuerzo que consiste el tema de la identidad digital pensada sobre todo en lápiz y papel. ¿De acuerdo? A partir de ahí, Cloud. ¿Cuántos conocéis Cloud? Sistema de medición de influencia. ¿Vale? Cloud es, bueno, un medidor más o menos sencillo, estándar, lo que sería la medida de influencia. ¿Vale? Si te das de alta en Cloud, el primer número que te da, por ser cariñoso contigo, es un 10. Es un ranking que va de 0 a 100. ¿Vale? Te da un 10 y a nada que te muevas y enganchas alguna red social y otra, pues acaba llegando a un 30, un 40, de forma más o menos fácil. ¿Vale? Llegar a 60, 70, pues puede ser un poquito más complicado. O pasar de 80, ya es para los iluminados o para gente tremendamente famosa o influyente. ¿Vale? Es interesante que os enganchéis aquí también para ver qué cosas hacéis en redes sociales y cómo afecta ese supuesto grado de influencia. Es una herramienta de juguete. Eso tampoco analicéis. Es que he puesto un post y sube 0,3 puntos. No va así. ¿Vale? Pero por lo menos veis conceptos como alcance, amplificación y red. Es decir, alcance es, si posteo un mensaje y me siguen 10, pues el alcance es menor si me siguen 1000 o 2000. ¿Vale? Amplificación también consiste un poco en el ratio de interacción que tiene la gente con mis contenidos. Si publico cosas y nadie le da un favorito, nadie lo retuitea o nadie le da un me gusta, pues genero contenido de poca calidad, de poco interés. ¿Vale? O que la gente que me siga a lo mejor sea realmente influyente. En lugar de que me siga mi madre y mi prima, pues me sigue un profesor de la universidad que tiene 1200 seguidores, pues, hostia. ¿Vale? O sea, que intentar analizar un poquito qué tres atributos están alrededor de Cloud para que os podáis medir lo que vais haciendo. ¿Vale? Es como un espejo para ir viendo qué velocidad llevamos. ¿Vale? Aquí vemos dos actividades típicas mías. Es tomando cervezas con los alumnos y luego mercadonin, que es un poco una actividad de riesgo. Como tengo cuatro niños, pues cuando voy a comprar al mercadona me engancho con dos carros y con cuatro niños a la espalda. O sea, que es... De esas tengo poco, ¿eh? O sea, también eso es un poco para identidad, tal, para que parezca que hago cosas en casa, pero es complicado a veces. Bueno. Ejercicio 7. Optimiza tu presencia en LinkedIn, ¿vale? Me contabas antes temas de LinkedIn y demás. Todos tenéis LinkedIn. Todos tenéis LinkedIn con foto. Tú no tienes LinkedIn. Además, como diciendo, paso. O sea, además, mirad como diciendo, ni tengo ni quiero tener. ¿No? Me interesa esa... Mira, micrófono. Me interesa este señal. ¿Por qué? ¿Por qué ni...? Sí, ¿no? Además, mirad así como la cara que me... Es que... Vamos. No voy a decirlo porque lo saque la banda, pero... ¿Tu link? ¿Qué? Que simplemente no tengo. He intentado no tener redes sociales o las que tengo que parezca que no estoy. Pero, ¿quieres tenerlo? ¿Quieres darle una oportunidad a LinkedIn? No, todavía. La verdad, como todavía no estoy buscando trabajo, estoy estudiando, tampoco... ¡Error! Perdón. Todavía no estoy buscando trabajo. Error. Siempre se está buscando trabajo. Punto número uno. Perdón que sea tan, tan, ¿vale? Perdón que sea tan así, ¿vale? Y... Y esto es como... Es que hay frases populares... Perdón, ¿eh? O sea, con cariño, ¿eh? Hay frases populares en España que luego uno se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve o algo así, ¿no? Hay algunas frases como... ¿Uno se acuerda de LinkedIn cuando está buscando trabajo? Tío, tenía que haber empezado a trabajar un año antes de LinkedIn. ¿Vale? O sea, empezar desde ya. ¿De acuerdo? LinkedIn y... No te voy a convencer. Está claro que... Bueno, luego nos hagamos una caña de tú y yo y te... Y te... Es que no le estoy viendo la cara. Yo sí se lo estoy viendo. ¿Vale? Hay que empezar a trabajar pronto con LinkedIn. Luego el tema de la foto, tíos. O sea, el tema de la foto. O sea, yo os tengo mucho cariño. Y los que somos frikis... O sea, yo tengo amigos tremendamente... Coño, o sea... O sea, uno es friki a mucha honra y tal, pero que tampoco... O sea, que tengamos una foto aseada, saneada y tal. ¿Vale? O sea, digo... Y no solo digo con los que somos ingenieros o programadores, informáticos y tal. Luego te vas al otro lado y también ves cada princesa por ahí con algunas fotos en LinkedIn que parece que se han confundido de red social. Y están poniendo la foto de Badoo en LinkedIn. No, no... O sea... Cada foto viene bien para su medio. ¿Vale? La URL. ¿Cuántos habéis cambiado la URL de LinkedIn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? ¿Qué cosita se cambia la URL de LinkedIn? Que por efecto LinkedIn te atribuye una URL que sería algo así como... Bueno, pasamos la ITV de LinkedIn. Como esto. Perfil de Florentino Pérez y tiene... Florentino Pérez 10, barra 15, barra 8, 4, 5, barra 4, a 4. ¿Vale? El 70% o 80% de los que estáis aquí tenéis una URL como ese señor. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Limpiarla. Hay que quitarle este chorizo de números y letras. ¿Vale? Con eso ya estás trasladando que, coño, por lo menos estás preocupado de tu perfil de LinkedIn. ¿Vale? Que te importa ese tema. ¿De acuerdo? Y esto que permite que cuando alguien busque información de ti sobre Google, aparece acá tu LinkedIn, aparece sin ese chorizo de números y letras. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer antes de hacer esto? ¿De limpiar ese chorizo de números y letras? Venga, lo veo ya... Ya estáis en nivel 2. Ya da ahí. ¿Qué hay que hacer? Convertir el perfil, pero antes... ¿Dónde he tenido que entrar? ¿En qué herramienta que os he contado hoy hay que entrar? Namecheck. ¿Vale? Porque si entras en el LinkedIn y no has hecho el Namecheck, intentas a lo mejor ocupar un nombre que ya has ocupado. Con lo cual, primero Namecheck y a partir de ahí ya... ¿Me avisas cuando quedan 5? ¿Quedan 4? ¿5 ya? ¿Vale? Bien. Con lo cual, bueno, pues hay que tener una URL como este señor. ¿Vale? Un señor reputado, con sentido y tal. ¿Ves? Es .linkedin.com barra in barra Rodrigo Miranda. ¿Vale? Entras en Profile, Edit Profile y cambiar la URL en exactamente minuto y medio como mucho. Pero una vez que sepas que está disponible usando Namecheck. ¿Vale? Bien. Veniendo a nuestro compañero, que no sé si luego le voy a convencer para que haga esto. ¿Vale? A partir de ahí... Bueno, fijaros también el posicionamiento en LinkedIn. ¿Qué está pasando con LinkedIn? Olvidaros de LinkedIn como un acumulador de currículum. No es eso. No es eso. ¿Vale? LinkedIn es un... Cada vez más un editor de noticias y un entorno de aprendizaje. ¿Qué dos compañeros compró LinkedIn el año pasado? Slideshare, que es el YouTube del PowerPoint. Es decir, puedes aprender un montón de cosas en Slideshare. Y otra compañía que compró LinkedIn es Linda.com, que es una escuela de formación a través de píldoras, micropíldoras de 10-15 minutos. ¿Vale? ¿Hacia dónde va LinkedIn? Hacia proporcionarte contenido mínimo necesario para que puedas complementar tu perfil. ¿Y cómo complementas tu perfil? ¿Aquí? ¿Con el puesto? No. ¿Qué pasa ahora cuando entras en LinkedIn? ¿Qué sucede? Que te aparecen un montón de pantallitas diciendo, completa los skills de no sé quién. Y tú, joder. Y en lugar de que digas de ese señor, que es director general, director comercial, te está diciendo, es buen negociador, tiene conocimientos de marketing digital, tiene conocimientos de analítica, tiene conocimientos de AdWords, tiene conocimientos... Es decir, son micro asignaciones de competencias que LinkedIn te propone. ¿Vale? Con lo cual, LinkedIn empieza a ser ya más un sistema de micro formación para micro competencias. ¿Vale? Fijaros en el movimiento de las escuelas y academias abiertas, ¿no? Los MOOCs, los Máximo Online Open Courses en Estados Unidos. Están hablando de nanogrados. El tema no va de, me tiro cuatro años estudiando una carrera. Que sí. Pero a partir de ahí, micro formaciones. ¿Vale? ¿Cuál es la tendencia en Estados Unidos también ahora? ¿Conocéis Odesk? Pues os lo conocéis. Sistemas de programación, o sea, sistemas de renta coder o conseguir, o sea, subcontratar desarrollos en la India. Mandas una tarea, la gente puja por ella, se la asignas a un tipo y en 24 horas tienes la tarea resuelta. De eso va la ejecución de trabajo, cada vez más. Y si de eso va la ejecución de trabajo cada vez más, la micro formación se tiene que adaptar a la micro tarea que vamos a empezar a ejecutar de aquí a nada. ¿Vale? Yo no estoy negando que muchos de vosotros o muchos de nosotros estemos trabajando de forma constante en compañías. Pero cada vez va a ir más, insisto, miraros Odesk o miraros Nubelo en España. Yo entro, me levanto por las mañanas, miro qué tareas hay para mí, me asigno una tarea, la ejecuto por 300 euros, la subo, listo, al día siguiente. Y además vamos a estar pensando más en este tipo de formas, ¿vale? Dos minutos, venga. ¿Vale? Con lugar, fijaros, que el tema ya no va en posicionar el puesto, sino en posicionar competencias. ¿Vale? De hecho, muchos de vosotros me atrevería a decir que trabajara como Growth Hacker, ¿no? Que es el palabra de moda últimamente en Internet, ¿vale? Aquellos perfiles que ayudan a crecer y a vender más a las compañías. Y el Growth Hacker, fijaros, ¿cómo te posiciona siendo Growth Hacker? 47 resultados para Growth Hacker, ¿vale? Hace 3 o 4 meses. Y la gente se posiciona en segunda o tercera posición simplemente porque alguien, una persona, le ha dado a una atribución de ese micro skill de Growth Hacking. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, otros canales adicionales tenéis un montón. Y sobre todo para gente que programa o que codifique, además, GitHub, ¿vale? Para que podáis subir cosas. ¿Vale? A Bot.me ya lo hemos comentado. GitHub. Donde veis un poquito determinados perfiles y cómo la gente va interactuando. Y cuántos cómics se está haciendo de código. Y cuántas valoraciones positivas o negativas se está teniendo. ¿Vale? Con lo cual, eso para determinados perfiles también está generando identidad digital. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos y cuáles son las contribuciones públicas que vas haciendo alrededor del código que vas ejecutando. Bueno, ejercicio 8, no para que lo hagáis ahora, pero sí, elige un par de ellos. Date de alta en al menos dos de los anteriores. Y para mi compañero resiliente ahí del fondo, te diría, yo no soy un fan a decirte, date de alta en todo lo que veas. No. Pero sí, date de alta en aquello que más o menos te interese y date un mes, un mes y medio de prueba. ¿Vale? Es decir, como cuando vamos al gimnasio. Hay que intentar, para que algo se cree como hábito, hay que por lo menos estar 21 días. Pues, chicos, prueba 21 días más otros 21, 42 días probando una red social. Si no te sirve para nada, la tiras. Pero por lo menos pruébala, intenta usarla para ver qué te puede servir o qué conocimiento puedes sacar de ella. ¿Vale? Y por último, para temas de efectividad y de tiempos, ¿vale? Hotsuite. ¿Alguno usa Hotsuite? ¿Vale? Uno, dos, es una herramienta, tres por ahí. ¿Vale? Una herramienta muy sencilla también de utilizar que te permite, pues, quitarte temas de tiempo. Y en lugar de entrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y tal, entras en Hotsuite, te permite publicar desde el mismo interfaz contenido en diferentes sitios, duplicar también la publicación de contenidos, programar la publicación de contenidos. Bueno, pues, muy sencilla también para utilizar. ¿Vale? Y quitará mucho tiempo. Y por último, y termino, típicas ya frases de negro sobre el banco, ¿vale? Confía que la información que puedes proporcionar puede ser valiosa para alguien. Muchas veces somos demasiado modestos. Es decir, a veces lo que tú sabes, lo que tú cambias, lo que tú modulas, lo que tú eres capaz de reescribir, le interesa a gente. Por mucho que tú te hagas un poco pequeñito y digas, no, es que eso no le interesa a nadie. Pues, a lo mejor sí. ¿Vale? Por ejemplo, yo haciendo búsquedas ayer en Google de identidad digital para programadores, hay cero contenido. Es decir, que si tú después de esta charla te la pago en PowerPoint y tú te generas contenido alrededor de esto, pues a lo mejor te conviertes dentro de un año en el gurú de identidad digital para programadores. Por ejemplo. ¿Vale? No lo sé. ¿Vale? Compromiso al empezar. Dando pequeños pasos que a lo mejor no tengan muy claro, pero, chico, ten fe. O sea, yo les he dicho tres o cuatro cosas que intentar hacerlas. Y luego ya a lo mejor ves el camino. ¿Vale? Y luego desarrolla tu hub online. Piensa que eres un conector, un repartidor de conexiones y de gentes. Con lo cual, cuanta más conexiones tengas, cuanto más puertas de entrada puedas dar a otras personas para conectar con otras, mejor. ¿Vale? Y tu identidad digital debe ser portable. ¿Vale? O sea, no me hagáis un Ana Pastor, guión bajo tu ve, porque si luego cambias de compañía, pues tienes un problema. ¿Vale? Y ese soy yo corriendo la Titan Desert el año pasado en el desierto. Así que... Listo. ¿Vale? Por delante había desierto, por detrás desierto, al lado desierto. Y al otro lado, desierto también. O sea, que bueno. Esa era la visual que teníamos. Listo. Dudas, preguntas, comentarios, ideas. ¿Vale? Por ahí empezamos... Muy rápida, muy rápida. Me dicen que muy rápida porque viene el siguiente. Así que desde las entrañas a producción, ¿no? Iñaki, Valladares. Sí, ha habido una diapositiva, la de LinkedIn, que hablaba algo así de peticiones de amistad y tal. Vale, te pregunto por una cosa que me está pasando a mí, que es... Normalmente recibo peticiones de amistad en LinkedIn de gente que no conozco, que trabaja en grandes compañías, consultoras y tal. Entonces, yo a priori las rechazo, pero me estoy empezando a plantear aceptarlas. Error. Acéptalas siempre. O sea, un amigo en LinkedIn, ¿qué daño te va a hacer? No te hace ningún daño. O sea, otra cosa es que te piden valoración del trabajo. O sea, hay gente que... No, es que estuviste en una charla y tal, ¿y por qué no valoras...? O sea, hay gente que yo habiéndole dado una clase a 50 personas me pide valoración sobre... No, eso no te lo voy a dar. Valoración sobre el trabajo, no. Pero amistad, contacto... Ampliad vuestra red. O sea, nunca sabes para qué te va a salir ese contacto. O sea, por defecto, acéptalas. O sea, lo que sean perfiles... O sea, sabéis que hay mucho spam que viene de la India, normalmente perfiles de LinkedIn y demás. Pues eso lo filtras y no lo aceptas. Pero en general, acéptalo todo. Todo. Sobre todo si son empresas grandes que... ¿Vale? ¿Has sido claro? Sí. Acéptalo todo. Más. Nuestro compañero resiliente. ¿Realmente es útil tener todo esto? ¿Tener una identidad digital? ¿O es mejor mi filosofía de no tener absolutamente nada? Que si alguien... Llevar a una empresa, que alguien busque y diga... Hostia, es que este tío no tiene nada. ¿O es mejor que... Ah, pues este tío un perfil en LinkedIn, pero eso en realidad transmite algo, dice algo. Son alternativas vitales. O sea, yo también con todo el rollo que os he contado, cada uno podrá decidir, quiero estar o no quiero estar. Con lo cual, ahí esa es la primera decisión que tú tienes que tomar. Que tú no quieres estar, no estés. Una vez tomada esa decisión, yo te diría, si es útil. Si es útil, porque cada vez más gente busque información, cada vez más gente accede a información sobre ti. Y luego también es que hay un tema, que si tú no controlas la información que se publica sobre ti, eso no significa que no se hable de ti o que no haya información en la red sobre ti. Con lo cual, mi recomendación es que lo mejor es que los canales vuestros sean propios y controlados por ti. Y no dejar que contenido externo vaya volando por ahí sin ningún control por tu parte. Pero la decisión es tuya. Yo he trabajado con gente y me dicen, yo no quiero aparecer. No aparezcas, tío. Tu decisión. Mi recomendación es que aparezcas. Me lo plantearé. Más, última. Último, último. Última, última, ultimísima. Venga, ya está, ya está. Bueno, yo llevo bastante tiempo planteándome tener perfiles separados, sobre todo a lo mejor en Twitter, que puede ser la red más pública, para parte personal y parte profesional. ¿Eso puede ser una buena decisión o a lo mejor también puede dar a entender que estoy intentando ocultar algo? No, yo recomiendo perfiles separados cuando tienes un alter ego incontrolado. O sea, hay personalidades tremendamente bipolares en las que, oye, pues yo por el día soy esto y por la noche soy tipo drag queen digital, ¿vale? O sea, otra cosa totalmente... Entonces, si ese no es tu caso, yo te diría, intenta integrarlo. Porque si no, va a llegar un momento que te va a ser muy difícil gestionar las dos cosas. Salvo que en tu parte personal estés pegando a temas demasiado abruptos o con opiniones demasiado radicales. En lo cual te diría personal y anónimo. Es decir, personal y que no se conozca. Pero si no es así, si son cosas razonables, normales y tal, intégralo. Y además, yo te digo una cosa, la identidad cada vez cuesta más separar la profesional de la personal. Cada vez más. O sea, yo no solo lo digo a gente de diferentes niveles, lo digo a directivos. O sea, un reto que tienen los directivos en la gestión del mundo actual es tienes que estar en redes sociales, tienes que liderar a través de tus perfiles. La gente que trabaja contigo tiene que saber qué te gusta. A lo mejor no publique fotos de tus hijos, pero sí saber qué te gusta una afición, un deporte, una cosa, un tema, un contenido. Con lo cual, yo abogo más por la integración. Salvo que me digas, no, mira, estoy pegándole un tema que prefiero que no se sepa. Entonces lo separas. ¿Vale? ¿Listos? Un placer, chicos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.